Vamos a darle paso al invitado de la jornada, que es el doctor Nicolás Martinelli, Director General de Secretaría del Ministerio del Interior. Nico, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, todo en orden. A ver, había dos documentos centrales por los cuales queríamos charlar contigo, pero hay un tema de coyuntura, que es esto último que se ha conocido, ha generado cierta preocupación por lo llamativo, por lo curioso, que son bandas neonazis que salen a palear personas en situación de calle, bandas, pandillas antipastas, si se hacen llamar. Escuché que Andrés Capretti dijo que se estaba investigando el tema, se está solicitando además hay todo un protocolo de Mides con ACE y el Ministerio del Interior, por supuesto. ¿Qué me podés decir desde el interior de la cartera de cómo están viendo esta situación y qué se puede saber? A ver, lo primero, no hay mucho más para agregar de lo que ya se dijo. La policía está investigando, se están revisando las cámaras, se está buscando, ubicando a estas personas que estén en situación de calle, para poder corroborrar la versión de ellos y la denuncia que se hizo por parte del cura de la zona. Y por el momento no tenemos más novedades que esas. Naturalmente que, por ejemplo, en la denuncia que hace el cura, dice que una de las personas que fue lastimada se habría atendido en el Maciel, en el Maciel no hay registro de eso, y por lo tanto tenemos que ser prudentes. El cura de Santa Bernardita. Exactamente. Por lo tanto, por ahora lo que llamamos es a la prudencia, a la calma, dejar que la policía siga trabajando, dejar que investigaciones sigan trabajando y, naturalmente, cuando tengamos más novedades, las comunicaremos. Pero mi duda es, ¿a ustedes les consta que esto haya sucedido, que hay un modus operandi repetido, como sostiene el cura? Porque, claro, ellos no han hecho la denuncia, tienen temor a represalias y había una sospecha de que podía ser tomado como un ajuste de cuenta entre ellos. ¿A ustedes les consta que esto sí está sucediendo y están buscando investigar más? ¿O no les consta que esto se esté...? No, por el momento no consta que eso esté sucediendo. Tenemos que llamarnos a la prudencia, a la calma y seguir investigando. A medida que vayan surgiendo nuevas pistas de investigación o que vayamos tomando nota de las declaraciones de las personas que sufrieron, aparentemente, de estas golpizas, como te decía, naturalmente que convocaremos a los medios para informarles y acercarles todas las novedades que puedan surgir en torno a ese caso. Pero por el momento, repito, mantengamos la prudencia, dejemos que las líneas de investigación transcurran y cuando tengamos más información las comunicaremos. Bien. Decía que hay dos documentos que motivaron esta entrevista. Uno se titula En las grietas del Estado, gobernanza criminal en Montevideo y participó la Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Ciencia Política. Comienzo por el principio. ¿Qué se entiende por gobernanza criminal? ¿Y qué tan preocupante es esto en Montevideo? A ver, lo primero, yo creo que son dos trabajos académicos de cerca de siete trabajos académicos que están en proceso. Estos dos fueron los que ya concluyeron. Los pudimos presentar a la opinión pública días pasados. Y hay otros trabajos que están en proceso de elaboración y que también van a arrojar información muy importante para que los tomadores de decisiones, que somos nosotros, en este caso me toca a mí hoy en el Ministerio, al Ministro, al Subsecretario, podamos tomar decisiones basadas en información académica o científica. Que siempre eso es muy importante. Lo otro es destacar también, yo diría, la valentía que ha tenido este Ministerio de encomendar este tipo de trabajos académicos. ¿Por qué? Primero que la Academia y el Ministerio del Interior nunca tuvieron una relación muy profunda. Básicamente, si uno va para atrás, no hay muchos trabajos académicos vinculados a la seguridad pública. Y segundo, porque a veces uno tiene un poco de temor a las conclusiones de esos trabajos. Y si las conclusiones no son favorables en el camino que ha decidido trabajar este Ministerio, ¿qué hacemos? Nosotros hemos dicho que no tenemos temor a las conclusiones y que en todo caso, si las conclusiones van en el camino en que nos hemos propuesto trabajar, nos reafirma que el rumbo es el correcto. Pero cuando no van en ese sentido, también son insumos importantes que nos permiten a nosotros, con la humildad que yo creo que tiene que tener todo gobernante, de virar, de cambiar y de reencauzar el camino tomando en cuenta las conclusiones de estos trabajos académicos. Entonces, eso por un lado. Después, en cuanto a tu pregunta, en días pasados presentamos... ¿Qué podemos entender por gobernanza criminal? Presentamos dos trabajos. Uno que tiene que ver con la gobernanza criminal, que es cómo operan los grupos criminales, que no son los grupos que nosotros vemos a veces en la tele, lo que pasa en México o en otros países. Cómo operan esos grupos en los barrios de Montevideo. Porque el trabajo se circunscribe a Montevideo. Y ahí se sacan conclusiones de trabajo que son realmente muy interesantes y que también reafirman, y que ahora lo vamos a ver, este enfoque dual en el que venimos trabajando en el Ministerio. Por un lado, yo aquí traje las conclusiones. Una de las conclusiones dice el despliegue de políticas sociales es clave para evitar el afianciamiento de los grupos criminales a nivel local. O sea, la importancia de que el Estado llegue a esos lugares, que llegue con políticas sociales, que llegue con CAIF, que llegue con plazas, con escuelas, con infraestructura. Y la otra conclusión es que el despliegue de las políticas de seguridad pública evita la consolidación de los grupos en entidades con mayor poder. Es decir, que acá ya empezamos a ver este enfoque dual, estas dos patas que son sumamente necesarias. Por un lado, las políticas sociales. Y por otro lado, el trabajo de la prevención y la represión policial. Que opera como contención para que estas bandas criminales no crezcan y, obviamente, los delitos no se disparen. Que ahora vamos a entrar un poco en eso. La cuarta conclusión es que la alta presencia del Estado no previene el surgimiento de organizaciones criminales, pero hasta el momento las contiene y evita que se expandan. ¿Hoy podemos hablar de una alta presencia del Estado? Bueno, este trabajo, precisamente, cuando arranca, dice que es la primera vez que un trabajo de este tipo se hace en un país como Uruguay, que tiene una alta presencia del Estado en los barrios. Básicamente, los trabajos anteriores se hacían en otros países, donde la presencia estatal no era tan fuerte como lo es acá en Uruguay. Pero termina diciendo que, no obstante, la alta presencia del Estado no limita la violencia y tampoco asegura que estos grupos no puedan reorganizarse desde la cárcel. Entonces, un poco acá es lo que, de repente, estamos viendo hoy en algunos barrios focalizados de Montevideo, donde hay política social, no quiere decir que nos falte más. Donde hay un trabajo de prevención y represión de la policía, no quiere decir que nos falte más. Pero que eso... No es suficiente. No, pero eso le genera, también, a las bandas criminales que el Estado le va quitando territorio, le va cerrando las bocas, el Estado social va cumpliendo un rol, que si no lo cumple el Estado social, lo cumplen las bandas criminales. Por ejemplo, falta una garrafa, entonces el narco del barrio te lleva la garrafa. Y eso es parte de las políticas no violentas de los narcos. Pero cuando el Estado interviene y te da la garrafa... Lo vimos en todas las series y los libros de Escobar. Exactamente. O sea, ayudo al de al lado y me voy ganando su lealtad, ¿no? Bueno, exactamente. Las películas de Escobar y las series que hay describen un poco cómo es ese accionar. Acá, obviamente, en mucha menor medida, no a nivel de narcos como Escobar. Pero sí es importante decir que cuando el Estado ocupa ese rol social, te da la garrafa, el Mides llega y te da una garrafa, el Mides llega y te pone un refugio, el Ainau llega, el ANEP llega, los narcos no les queda más remedio que establecer mecanismos violentos para guardar el barrio. Que amedrentar. Exactamente. Y ahí es donde se produce algunos de estos episodios que nosotros estamos viendo en materia de homicidios, que son hoy mayoritariamente los homicidios son producto de la venganza, producto de la guerra por los estupefacientes y por la economía, porque eso lo que buscan es dominar las bocas de pasta base, que es lo que le da dinero para financiarse. Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo. ¿Cómo estamos trabajando hoy en el Ministerio? Estamos trabajando en un enfoque dual. Por un lado, en la prevención y en la represión, y por otro lado, en atacar las causas. Causas que son los que llevan a los uruguayos a volcarse a la delincuencia. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, puede ser el alcoholismo, puede ser el abuso de drogas, puede ser la falta de oportunidades, la falta de empleo, la pobreza, es decir, hay un montón de causas que son las que vos tenés que atacar o abordar para poder, de alguna forma, quebrar el círculo vicioso de la reincidencia. Vamos a hacer un poco de historia para entender por qué llegamos a esto y lo hago rápidamente y después con mucho gusto en la pregunta. ¿Podemos ir a la época de la crisis bancaria? Desde el año 85 al año 2004, 2005, podemos ver los gobiernos de los partidos fundacionales, de los partidos tradicionales, más focalizados en el eje de la prevención policial y la represión policial. Había políticas sociales, pero en materia de seguridad pública con más foco en la prevención y la represión policial. 2005, 2019, llega al Frente Amplio y dice la palabra represión para mí es mala palabra, nosotros no vamos a reprimir, vamos a trabajar sobre las causas. Y comenzaron a trabajar, crearon el Ministerio de Desarrollo Social, apoyado por todos los partidos políticos por iniciativa del Frente Amplio, buena iniciativa. Tienen en el 2007 la ley de humanización de cárceles donde deciden liberar presos. Pero, ¿qué pasa? Ahí viene la falla de la política de atacar las causas del gobierno del Frente Amplio. Salían, pero no conseguían empleo. Pero no solo salían, sino que antes de salir tampoco se trabajaba con esos presos. No se los preparaba, no se los capacitaba, no se les daba un hábito de trabajo, no se trabajaba para tratar de seis o siete meses antes de que salgan revincularlos con su familia o, por ejemplo, que dejaran de consumir sustancias. Entonces, esas personas salieron y después cuando salieron, como tú bien decís, tampoco había una red de contención para ellos. No había empleo, no había seguimiento. Muchas veces se les prometían empleo, empresas privadas o también del Estado, que a último momento se arrepentían, lo consideraban riesgoso. Lo digo porque lo trabajé periodísticamente, he hecho informes para suplemento que pasa del país y los propios delincuentes que recuperaban la libertad, esas personas me decían a mí, si a mí iban al patronato de liberados y encarcelados, estaba Oscar Rabeca en aquel momento, si no me dan el trabajo que me dieron, yo en una semana estoy robando de nuevo. Es lo que ellos manifestaban. Bueno, hay otros trabajos que todavía están en proceso de finalización, del cual yo he tenido ya algunos adelantos, un informe ejecutivo que hablan de la reincidencia y que precisamente hacen foco donde tú decís que sería bueno que cuando la persona privada de libertad finalmente recobra su libertad, pueda tener un trabajo esperándolo o pueda tener una asistencia más fuerte del Estado. Ahora bien, tenemos esos dos periodos bien definidos, ¿qué pasó? Primer periodo, como yo decía, se trabajó en prevención y represión. Prevención y represión, como dice este trabajo de gobernanza criminal, lo que logra es contener el crecimiento. Entonces, hay un crecimiento de los delitos, pero más moderado. Frente Amplio, 2005, deja de lado el eje de la prevención y la represión y se focaliza en las causas. Bien intencionado, mal ejecutado los programas dentro del Ministerio de Desarrollo Social, incluso dentro del INR, los delitos se disparan. Los homicidios crecen, cada 100.000 habitantes, un 93%, las rapiñas crecen un 197%, las denuncias de violencia de género crecen un 450%, el abigeato crece un 300% y los robos, los hurtos a vehículos crecen un 247%, 250%. Es decir, se dispara. ¿Por qué? Porque no estaba a la pata de la contención. Entonces, teniendo en cuenta la experiencia nacional y teniendo en cuenta la experiencia internacional también, este Ministerio ha decidido trabajar sobre los dos ejes al mismo tiempo. No se trata de elegir sobre uno o sobre otro. Tenemos que trabajar en los dos. De hecho, se creó esta mesa pluripartidaria comandada por Diego Sanjurjo que de alguna forma busca atacar la prevención, las causas. Exactamente. Ahí tenemos, por un lado, el trabajo policial de prevención, más cámaras de seguridad, vamos hacia un cambio de paradigma en las cámaras de seguridad, más analítica, apoyado en la inteligencia artificial, eso te permite trabajar sobre el delito en tiempo real y no como sucede muchas veces hoy que trabajás forense. cuando pasa el delito vas a mirar las cámaras, buscás para atrás, después vas para adelante, pero la analítica permite que te salte una alerta cuando algún episodio está sucediendo, por ejemplo, una moto se mete a contramano en una calle, una persona levanta las manos o se tira al piso, eso salta una alerta en el sistema y el vedor, el visualizador que está mirando en el momento en la pantalla puede inmediatamente tocar un botón, llamar al 911 y el vehículo acude prácticamente en tiempo real. Más tobilleras, más cámaras corporales, mayor y mejor despliegue del patrullaje, pasamos de un pago estático a un pago movilizado, todas estas son herramientas de prevención policial acompañadas del uso de la fuerza que es la última opción que tiene la policía para frenar el delito. Y después, por otro lado, como tú decías, estamos trabajando sobre las causas. ahí hay un documento que trabajó Diego Sanjurjo que también es una convocatoria histórica, nunca se había hecho en Uruguay de convocar a todos los partidos políticos para abordar el tema de las causas. Tuvo un comienzo medio regular, ¿no? Con el Frente Amplio que sí, que no, que propongo, sale legal y hace declaraciones en contra de lo que se había logrado, después Sanjurjo le contesta, no sé en qué armonía están hoy, pero... Bueno, la convocatoria fue a todos los partidos políticos que vinieran, que se sentaran en la mesa y que trajeron propuestas vinculadas a atacar las causas. Los partidos se sentaron en la mesa, cada uno trajo sus propuestas y ahí lo que se hizo fue un trabajo de, creo que se presentaron cerca de 80 propuestas entre todos los partidos, fue ver, bueno, ¿cuáles son las coincidencias? ¿Está? Entonces, de esas 80, hoy terminamos en un documento que tiene 16 propuestas. Esas 16 propuestas fue, de luego de sistematizadas, se le presentó a la academia, la academia las revisó, se le presentó a la sociedad civil organizada, algunas ONG que trabajan con la temática, las revisaron y después de eso, hace unos días atrás, se le presentó a los partidos políticos. Los partidos políticos están evaluando si van a apoyar o van a apoyar todo el documento o van a apoyar algunas. Lo que tú decías con respecto al Frente Amplio, sí, sucedió, el Frente Amplio, para que tengas una dimensión de las 16 propuestas, hay 7 que las presentó el Frente Amplio. O sea que resulta un poco mezquino que el propio Frente Amplio, que ya en el pasado había intentado trabajar sobre las causas, que las había ejecutado mal, pero era bien intencionado, no quiera hoy embarcarse en este camino que además gane quien gane las próximas elecciones y sea quien sea el ministro del Interior, es el único camino posible. Como yo te decía al principio, lo marca la evidencia internacional y lo marca la experiencia nacional. O sea, vos tenés que trabajar sobre los dos ejes. Entonces, la verdad que resulta, vamos a ver, no está dicha la última palabra, capaz que el Frente Amplio revierte su posición y termina por lo menos apoyando las 7 medidas que ellos mismos han apoyado. Está claro. Que además entre los argumentos que maneja el Frente Amplio también es un poco preocupante, porque ellos te dicen no apoyamos porque esto llega tarde, esto llega 3 años y medio después de empezar el gobierno. ¿Tarde para quién? Porque durante los 15 años anteriores no se presentó nada. Si lo van a esperar para presentar algo al próximo periodo de gobierno, es más tarde que hoy todavía. Entonces, ese argumento no resultaría muy lógico. Y otro argumento que maneja es que no hay medidas vinculadas al lavado activo. Ahora, el Frente Amplio de sus 12 medidas, de las cuales se tomaron 7, no había ninguna propuesta vinculada al tema de lavado activo. Entonces, también resulta llamativo que priven a los uruguayos de iniciar este camino y en una política de Estado. Porque esto tiene que ser sin duda una política de Estado. Es que si tiene el apoyo de los 5 partidos sería buena cosa que se transforme en una política de Estado. Y yo creo que independientemente que aunque no contemos con el apoyo, al haber incluido en este documento ya te digo, de 16 medidas, 7 que son del Frente Amplio, y nosotros vamos a seguir adelante con esto, de alguna manera sigue siendo una política de Estado. que en definitiva el Frente Amplio participó, aportó, y se tomaron en cuenta varias de sus, la mayoría de sus propuestas. Entonces, creemos que, bueno, estamos a tiempo, ojalá que se reconsidere y ojalá que podamos tener el mayor consenso y apoyo posible. Nadia. Voy un poquito un poquito hacia atrás, Nicolás, en todo esto que veníamos hablando y después voy directo a la pregunta. Algunas de las modalidades que se están dando dentro de estas bandas delictivas, como tú mencionabas, es por ejemplo la compra de garrafas o asistencia a vecinos en forma directa, patrocinio de instituciones deportivas, ofertas de trabajo en negocios paralelos que tienen estas bandas dentro de los barrios. ¿Qué acción puede tomar el plan de líderes barriales que se va a insertar dentro de pocos días para accionar directamente contra estas políticas que tienen las bandas? Bien, ahí Nadia, tu pregunta me lleva al otro trabajo porque el trabajo que propone trabajar con los mediadores, hay varias ONG que trabajan en el tema de mediación, una de las más importantes a nivel mundial y de las más grandes es Cure Violence, que ustedes la habrán escuchado, y es con la que hemos tenido algún acercamiento para empezar a trabajar con ellos. Sobre todo para hacer un diagnóstico, la ONG tendría que venir a Uruguay, ya está el BID trabajando para conseguir los recursos, hacer un diagnóstico de si es viable aplicar ese sistema de mediación en Uruguay y naturalmente después si la ONG hace un informe y dice que está acorde que es viable el trabajo de ellos acá en Uruguay, la ONG sí vendría y empezaría a trabajar acá en Uruguay. Pero eso está más vinculado al trabajo de los homicidios. El trabajo que hizo Rogido, que es otro investigador, yo también lo traje acá, que estudia las causas de los homicidios desde el año 2012 hasta el año 2022, es decir, toma 10 años. Ahí llega alguna serie de conclusiones, como por ejemplo que una que es bien importante, que también estuvo un poco cuestionada ahora en la interpelación, que se decía por parte del Frente Amplio que dentro del aumento que hubo de las muertes dudosas podría haber homicidios. Bueno, este trabajo académico descarta de plano esa posibilidad. No coinciden las personas, la franja etaria, los tipos de muertes con lo que se da en los homicidios. Por ejemplo, las muertes dudosas se da a personas mayores de edad principalmente, muertes naturales que mueren solos en su casa. Probablemente influyó mucho en el crecimiento del COVID. Eso no está estudiado a fondo, pero en ese momento en el aislamiento, la gente se quedó en sus casas y falleció mucha gente mayor. Y por otro lado, los homicidios están más vinculados a jóvenes, solteros, la mayoría mueren por muertes de armas de fuego. Y además... Estás hablando, perdón, estás hablando del documento diagnóstico de los homicidios en Uruguay 2012-2022. Exactamente. Que lo elaboraron CIESU, la ANI y el laboratorio de análisis da violencia de Brasil. Correcto. Fue un trabajo que participaron académicos uruguayos y académicos del exterior. Y ese trabajo concluye que es posible, acá tengo las conclusiones, bajar los homicidios en un corto plazo. Utilizando una de estas herramientas que es la de la mediación. Si la pregunta de los millones hay que hacer para que eso pase. Volvemos a los líderes barriales. Ellos hacen una suerte de conclusiones y de recomendaciones que ahora las podemos ver. Una de esas recomendaciones es trabajar con mediadores, con este tipo de ONGs que ha trabajado en el mundo en varios países con varias situaciones diferentes. A veces uno dice bueno, esta ONG capaz que se focaliza más en trabajar en luchas donde están identificadas las bandas. Por ejemplo, se pelean los mexicanos por territorio con los afrodescendientes y acá en Uruguay eso no funciona tan así. Pero también hay otras experiencias en otros países donde efectivamente suceden situaciones similares a las de Uruguay y en estos primeros acercamientos que hemos tenido con la ONG nos han manifestado que sí, que es posible sin perjuicio de que tienen que venir y hacer un diagnóstico. ¿Cómo se trabaja? La ONG viene, hace un diagnóstico e identifica diferentes líderes barriales. Los líderes barriales son los que ya están trabajando en los barrios. Puede ser un cura, puede ser una ONG, un referente de una ONG. Un vecino quizás. Puede ser un vecino que tiene una ONG o está acostumbrado a trabajar en el barrio o en una comisión de trabajo solidario o lo que sea. Entonces, la ONG lo que empieza es a detectar a estos referentes de barrios y lo que busca es interrumpir la violencia. Es decir, cuando se comete un homicidio por venganza hay altas chances de que se cometa un segundo homicidio por venganza. Cuando se comete el segundo se comete el tercero y cuando se comete el tercero se comete el cuarto. Lo que buscan los mediadores es frenar. Es en algún punto entre el primer homicidio o inclusive sin llegar al primer homicidio tratar de frenar. Por ejemplo, Furanito me debe plata. Entonces, lo voy a matar. Bueno, si el líder del barrio de la ONG, el cura, escucha eso porque está interactuando con los diferentes vecinos puede intermediar. No, mirá, no es conveniente. Fijate que si tú tomas la violencia después probablemente termines preso. ¿Quién va a mantener a tu familia? O sea, tienen la ONG esta que vendría, los capacita en mediación. ¿Y quién se encarga de seleccionar esos líderes? ¿Quién le da el título de tú sos un referente barrio? esos son los meses de capacitación que tiene la ONG una vez que venga a Uruguay. Una vez que la ONG venga a Uruguay, haga el diagnóstico y diga que Uruguay es posible, que se pueden bajar los homicidios en Uruguay, que su trabajo es adaptable a lo que pasa en Uruguay, ellos empiezan a seleccionar y a detectar diferentes líderes con una visión técnica que la tienen, una experiencia, han trabajado en más de 100 ciudades en todo el mundo, lo han hecho en América, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, en África. Con resultados buenos a la vista. Con buenos resultados, en algunos casos logrando bajar de forma importante los homicidios, en otros casos logrando bajar de forma importante el uso de armas de fuego, entre un 30 y un 40%. Entonces, por eso, digo, es esperanzador esta opción de mediadores. Pero además llegan a otras conclusiones también, otras recomendaciones. Hablan, por ejemplo, del control de armas de fuego, que también es importante, porque si decimos que la mayoría de los homicidios que se cometen por venganza o vinculados a tupefacientes tienen que ver con armas de fuego, tenemos que trabajar con las armas de fuego. ¿Qué pasa con las armas de fuego que se roban? ¿Qué pasa con el contrabando? Bueno, ahí también hemos creado hace unas semanas atrás un equipo multidisciplinario que va a estar trabajando también en estudiar la legislación vinculada al tema de las armas de fuego y ver posibles soluciones cuando a un coleccionista le roban armas de fuego o a un policía le roban el arma de fuego. Hay, a nivel internacional, alguna tecnología que permite hacer un seguimiento del arma. Bueno, por ahí vamos. Otra recomendación que hacen también es crear un departamento específico de homicidios. Estamos hablando de homicidios a veces que son difíciles de esclarecer. vinculados. Y además que es el delito que más le ha costado a esta gestión, a este Ministerio del Interior, ¿no? Ha bajado cifras de todos los delitos menos de homicidios. Exactamente, sí. Hemos bajado delitos de homicidios también, no en los niveles que nos gustaría, incluso si nos comparamos con nosotros mismos. Es cierto que los homicidios del año pasado subieron. Este año está muy poquito por debajo, pero es una baja que en realidad no es más simbólica. Nicolás, ¿son 34% de motivos de homicidios no aclarados? ¿Te referís a ese porcentaje? El homicidio, sí, a ver, el tema con la aclaración también de los homicidios, ¿qué pasa? El promedio, yo diría, en Uruguay en los últimos años de aclaración de homicidios es un 50%, más o menos. 48, 50, 52. ¿Pero qué pasa? Pasan las administraciones y la policía sigue trabajando en el esclarecimiento de los homicidios. Entonces, yo también ayudo hoy a que se aclaran homicidios del año 2013, 14, 15, 16. Y lo mismo va a pasar con la administración siguiente que va a ayudar a aclarar homicidios que se suceden hoy en Uruguay. Pero sí, lógicamente que hay que trabajar mucho más en mejorar esa tasa de esclarecimiento porque si vos mejorás la tasa de esclarecimiento también es de alguna forma un elemento que para quien va a cometer el delito no me va a salir impune. Ahora, si yo tengo una baja tasa de esclarecimiento de homicidios, no pasa nada, voy, matos y total no se agarra nadie. Entonces, si bien la tasa que tenemos nosotros es una tasa que está en el torno del 50%, en comparación a nivel mundial es una tasa relativamente buena, de cualquier forma hay que seguir mejorando en eso. Y por eso este trabajo lo propone y nosotros también hemos recogido estas recomendaciones de crear un equipo específico para atender los homicidios y el ministro Heber firmó hace unos días atrás una resolución va a estar integrado por 65 policías de diversas áreas policías científicas delitos complejos homicidios etcétera, etcétera que va a ayudar a perseguir este tipo de delitos. Déjame meter uno. Antonio. Sí, dos preguntas una específica y otra un poquito más general. Teniendo en cuenta esta profesionalización del análisis que se hace de la seguridad llegando a la conclusión que hay 16 aspectos importantes y que hoy por hoy los partidos políticos lo están analizando se ha adelantado que el Frente Amplio diría que no pero Cabildo Abierto también ha manifestado que no sabe o por lo menos lo va a hacer parcialmente. ¿Qué chances hay para que independientemente a que digan que no se puedan hacer las 16 porque me parecería una injusticia después de un trabajo y demás es decir tengo que hacer lo que a los que les gusta. Esa es la primera pregunta es cuánto es o cuál es la factibilidad que independientemente que les guste o no les guste se haga. Y lo otro es un tema más general porque venimos escuchando a la oposición vienen los políticos acá y demás que la seguridad está peor que está peor que antes. Yo veo los datos que manda el Ministerio del Interior y eso no es así. Entonces a vos que como referente de la seguridad quiero que me digas a quién le tengo que creer porque realmente hay como una oposición entre lo que te dicen unos y lo que se ve en los datos cuál es la realidad. Son dos bien diferentes pero bueno. Bien, bien. Buenas preguntas. A ver, la primera nosotros independientemente de la decisión que tomen los diferentes partidos políticos vamos a seguir adelante con estas 16 medidas con este trabajo que insumió seis meses o más de muchísimas reuniones y que fue bien liderado por Sanjurjo vale la pena destacarlo y como yo le adelantaba antes a Bianchi vamos a seguir aunque no nos acompañe el Frente Amplio y aunque Cabildo Abierto como ya ha manifestado decida después formalmente acompañar solo la mitad de estas propuestas. O sea que eso como decía para nosotros es parte de este enfoque dual e independientemente quién le toque gobernar el periodo que viene y quién sea el ministro es el único camino posible y por lo tanto estamos absolutamente convencidos y vamos a seguir por ese camino. Después lo otro tú decías que naturalmente que hay una mejora en los índices delictivos no solo lo vemos a nivel de la opinión de la gente fíjate vos que en el periodo pasado el último periodo del Frente Amplio los niveles de preocupación por así decirlo de las encuestadoras estaban en torno del 70 71% y hoy esos niveles están en torno del 38 40% incluso oscilando a veces la seguridad pública en primer lugar a veces en segundo a veces en tercer lugar o sea estamos muy por debajo de los niveles de preocupación que había antes y eso se da porque ha habido una mejora notoria en la baja de las rapiñas no solo este gobierno ha logrado frenar ese crecimiento sistemático que se había dado durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio del cual ya hablamos sino que además de frenar hemos logrado quebrar esa curva ascendente y que bajen hoy los delitos las rapiñas si nos comparamos con 2019 han bajado cerca de un 25% los hurtos han bajado cerca de un 20% y la vigeata ha bajado cerca de un 42% el único delito que todavía tiene un crecimiento es el de la violencia de género según lo que nos dicen los expertos se debe a que hay hoy más canales para realizar denuncias y que se ha perdido el miedo a realizar esas denuncias entonces si bien es preocupante el tema desde el punto de vista que haya muchas denuncias vinculadas a violencia de género también por otro lado es saludable que las personas se animen a realizar esas denuncias y por último el tema del que venimos hablando que son los homicidios que nos preocupa que nos ocupa y que por eso estamos trabajando en llevar adelante esto de atacar las causas de traer como decía Nadia a la ONG para que haga su diagnóstico de mediación crear el equipo de homicidios crear el equipo de armas de fuego pero tampoco nos hemos quedado ahí porque tenemos este trabajo pero el ministerio ya viene trabajando desde el principio del año de marzo del 2020 yo puedo nombrar el plan de dignidad plan de dignidad carcelaria hoy Bianchi hablaba precisamente de la importancia que es que si ella es Nadia yo soy Checho Checho, perdón ahora sí si Checho así le sacamos formalidad a la cosa está bien Checho hablaba de la importancia de cuando la persona privada de libertad sale tenga un trabajo bueno parte de eso era el plan de dignidad carcelaria primero generarle hábitos de trabajo al recluso que pudiera trabajar que pudiera hacerse de un dinero y que cuando salga en una cuenta bancaria lo esté esperando un dinero para que después por lo menos no se vaya con los 80 pesos que se le da para el único eso te iba a preguntar ¿cuánto sale hoy una persona de la cárcel? y hoy sale con la mano delante y otra atrás naturalmente sí entonces este plan de dignidad le permite tener una cuenta bancaria donde parte es para disponibilidad de él parte puede ser disponibilidad de su familia pero por lo menos sale de la cárcel con algo pero no se termina ahí por primera vez también en este gobierno se inauguró la primera oficina del Mies en el CONCAR en una cárcel lo cual eso también ayuda otras de las cosas que hablamos a que el privado de libertad meses antes de salir se pueda revincular con su familia porque el gran problema que tenemos hoy a veces esas personas salen fueron expulsadas a sus hogares porque consumían drogas porque se ponían violentos entonces salen a la calle entonces después tenemos otro problema que es la gente en situación de calle por eso es importante que el Mies esté presente en las cárceles buscando ese trabajo de revinculación también estamos trabajando con el BID en una suerte de casas de medio camino que están también en el CONCAR en el predio del CONCAR donde meses antes de que el preso salga eso es un método usado en el mundo exactamente extraído por el BID donde salga el preso y puedan iniciar un camino de una transición de descontaminarse de la droga no puede consumir adentro de la casa de medio camino tiene que trabajar tiene que estudiar tiene que lavar y laborar con el resto de los compañeros tenderse la cama o sea le empezás a generar hábitos muy saludables y después además de creo que fue una decisión acertada pasar la DINALI la dirección del liberado que estaba en la órbita del Ministerio Interior pasarla a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social cosa que le dio mucha más amplitud y más posibilidades pero hay dos temas bien importantes que también son liderados por el Mides uno es el programa Accesos programa de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social que tenía un cupo muy pequeño antes para la gente que salían de cárcel hoy ese cupo es más amplio obviamente que no llegamos a todos ni estamos cerca pero es importante es un primer paso y la otra es la red de oportunidades que ustedes la habrán visto la inauguró el Presidente de la República que consiste en una red de empresas privadas que el Estado les da ciertos beneficios tributarios para que ellos puedan contratar personas que salen de la cárcel con todo lo que eso implica para una persona recién liberada la estigmatización mandar un currículum que estuviste preso bueno la red de oportunidades le da al liberado la posibilidad de trabajar en una empresa privada con exoneración de aportes patronales que es lo que recomienda la academia que salgan con un trabajo y con exoneraciones por parte del Estado bien última pregunta Alberto Martín y les cuento eso que usted planteaba en el arranque esos dos ejes que estaban confluyendo acá este tema se ha debatido 720 veces en buscadores yo lo graficaba y coincido plenamente con usted algunos decían hay que matarlos a todos y otros decían no pobre es inocente hay que ayudarlo de una manera y otra había que llegar a una convergencia y en lo que tiene que ver con política nacional ingenuamente este servidor cuando el segundo la segunda requisa en el CONCAR que fueron precedidas de una gran campaña de publicidad de cómo se hacían y qué sé yo y encontraron armas de fuego en general no se encontraban se me ocurrió decir hay que hacer una política nacional donde todos se comprometan en algo cosa que si le va bien al gobierno le fue bien a todos si le va mal le fue mal a todos bueno estamos lejísimos de eso esto que ustedes plantean como política nacional el Frente Amplio no lo va a acompañar el Cabildo no lo va a acompañar el Peri no lo va a acompañar y un argumento que no acompaña el Frente Amplio que me parece preocupante lo tocaba más eso es el tema de las cifras están en discusión realmente los datos que da el Ministerio del Interior por muchos motivos están en discusión el Frente Amplio plantea entre otras cosas que no quiere acompañar porque esta batería de actividades se plantea como un segundo paso en lo que tiene que ver con mejoras y hay gente que no cree en las cifras que ustedes plantean si a ver la cifra del Ministerio el Ministerio está trabajando con el mismo director del Observatorio que lo puso de la denuncia no hay porque se cayó el sistema insisten con que le den la copia no, no hay, no hay insisten porque ellos creían que otra gente no le tomaban la denuncia tanto insistieron que bueno dejen un teléfono y le vamos a pasar por un WhatsApp al tercer día le pasaron el nombre de la denuncia esto es una anécdota menor pero el tercero en la responsabilidad policial en Maldonado Jorge Díaz cuando lo investigan por el caso del Ministerio del Interior está su voz diciéndole a un comisario que no denuncie un abigeato de dos vacas porque se le disparan las cifras eso es un dato de la realidad estaba invitando a un subalterno el tercero en la jerarquía a no denunciar un abigeato para que no se le dispararan las cifras el anterior jefe de policía de San José en una discusión muy dura que tuvo con periodistas le dijo muy suelto de cuerpo yo soy el que digo qué informo qué se publica y qué no se publica lo dijo públicamente en una discusión muy severa con colegas de San José y el periodista aquí de BTV denunció el maquillaje de cifras en Maldonado con datos escandalosos con todo respeto que encima los toma de integrantes de la policía de Durazno que señalan cómo se maquillan delitos se pasa de una categoría a otra estos ejemplos la verdad que ponen un poco en discusión si son reales las cifras porque los insumos que llegan a quienes después las ponen parece que algunos no llegan ese abigiato puntualmente que está en la justicia la voz del tercero del mando de Maldonado es un delito estaba invitando no, exigiendo a un comisario a no denunciar un abigiato y después claro el abigiato baja a ver todo acto de corrupción o todo acto tendiente a camuflar las cifras falsificar las cifras es absolutamente perseguible por parte del ministerio que además el ministerio cuenta con una oficina de asuntos internos cuando nosotros asumimos en el 2020 la oficina de asuntos internos que investiga el accionar policial la corrupción policial tenía más de 20.000 expedientes insustancial 20.000 expedientes insustancial hoy hemos bajado esa cifra 5.000 estamos atendiendo el retraso y además estamos atendiendo lo que surge en este periodo pero eso es absolutamente condenable y si hay un episodio de esos hay que perseguirlo sin ningún tipo de lugar a dudas respecto a algunas denuncias que se han hecho públicamente de maquillaje de cifras yo personalmente he trabajado en investigar cada una de ellas y en muchos casos o en la mayoría de los casos se debe a que hay un hay un desconocimiento de cómo funciona el sistema de gestión pública probablemente quien mire los datos que a veces son informantes de los periodistas o de algunos policías no tienen acceso a todas las capas del sistema de gestión pública acceden simplemente a la primera capa donde hay datos muy básicos hace poco en el principio del año creo que fue nosotros acudimos al parlamento porque un periodista denunciaba que en Durazno había un robo de autos había aumentado el robo de autos bueno no eran autos eran bicis extraviadas fuimos al parlamento presentamos los 20 casos y mostramos que en cada uno de esos casos eran extraviados pero la información que le llegaba al periodista naturalmente era de la primera capa porque el oficial ese no tenía acceso a las otras capas donde de repente está lo que la fiscalía pone porque la fiscalía recibe la denuncia en tiempo real cuando se ingresa una denuncia al mismo tiempo que ingresa al sistema de gestión pública la fiscalía lo está recibiendo entonces y ahí tenemos otro tema que es quién titula y quién tipifica nosotros titulamos no tipificamos es la fiscalía la que tipifica claro y a veces la fiscalía nos dice cambien el título otras veces la fiscalía dice dejes el título tal cual está pero a Pereira le llegó un comisario que dice que puso rapiña y le hicieron poner lesiones personales eso no fue la fiscalía a otro le ponen que surto y le ponen intrusos de morada eso no fue la fiscalía ahí dice él que el jefe de policía de Urano mandó cambiar a ver Alberto yo no voy a entrar a hablar en cada caso particular porque el universo es muy grande yo te digo un ejemplo que fue lo de Urano que fue el parlamento y lo aclaramos otros ejemplos también había me acuerdo que había ejemplos de abigeato o hurto bueno en ese caso creo que el mismo periodista que tú mencionabas decía que debía ser categorizado como hurto y no como abigeato la fiscalía cuando vos vas y mirás el informe fiscal dice que permanezca como abigeato entonces por eso te digo que nosotros tenemos acceso a determinadas capas que quien da la información o quien hace a veces de informante de la policía no llega a esas capas porque no tiene autorización para ingresar al sistema y mirar más allá y por último porque me parece bien interesante tocaste el tema de no creer en los números voy redondeando acá en estas estrategias de seguridad integral y preventiva estas 16 medidas está propuesta la de realizar una encuesta de victimización que el Frente Ample la hizo en su momento le salió mal y la encajonó un horror pero ahora no la acompaña y eso permitiría en parte lo que tú decís conocer mucho más efectivamente cuál es la sensación o la opinión de la gente vinculada al tema de seguridad pública pero yo te digo que es un poco mezquina la actitud del Frente Amplio de no acompañar ojalá que en estos días lo analicen más a fondo y cambien la posición es una de estas medidas una de estas medidas es realizar una encuesta de victimización que ya tiene un antecedente como decía lo hizo el Frente Amplio no me acuerdo ese año 2017 o 16 le dio mal y como le dio mal no lo publicaron lo encajonaron y recién cuando llegó este gobierno que nos costó muchísimo encontrarla porque estaba escondida bien abajo en algún cajón o en algún escritorio haya perdido en el medio del ministerio logramos dar con esos datos nosotros creemos que es una buena herramienta y por eso estamos proponiendo en esta estrategia empezar a hacer este tipo de encuestas de victimización está muy bien doctor Nicolás Martinelli director general de Secretaría del Ministerio del Interior gracias por estos minutos emboscadores no, muchas gracias a ustedes muy amables y bueno saludos, saludos no sé si Jorge sigue conectado que aparte Nicolás se vino con todo y su pueblo como que mal parlamento viste con las carpetas todo viene preparado muy bien gracias Jorge estamos escuchando con atención con atención porque este no es un tema fácil creo que concluye toda la mesa y todos los periodistas que estamos frente a un problema de Estado entonces sí, claro frente a un problema de Estado hay que ceder y llegar a acuerdos en dificultades yo encontré y perdonen no me gusta elogiar a los entrevistados pero a mí como se me abrió la cabeza hoy no porque esté a favor de gobierno ni nada que se aparezca sino que veo que se está tratando no tengas miedo de eso no, no 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 tengo miedo a mi edad yo no tengo miedo yo le estoy diciendo que que permite abrir la cabeza y entender que estamos en un problema complejo con cifras que van vienen que se mueven que no están sujetas a una sola causa pero que creo tarde o temprano va a ser necesario un acuerdo un gran acuerdo marco político que es inevitable en nuestro país te escuché con mucha atención con mucha atención paso a paso todas las explicaciones y la verdad que te lo tengo que agradecer gracias a ti por tus palabras bueno Nicolás gracias por venir hasta acá